para que ustedes vean cómo están las cosas y yo le hemos venido acá en sin mentiras colocando vídeos de diferentes opiniones miren no solamente fue el foro de davos y la primera ministra de finlandia que hablaba con acabar con la federación acomode lugar hasta el final luego la viceministra primer ministra de finanzas de canada diciendo que había que bueno hacer polvo a la federación ahora aparece ante el parlamento la ministra de exteriores de alemania analena barbock diciendo que ellos están en confrontación en guerra con la federación ahora esto es nuevo porque nadie en alemania hasta ahora desde su gobierno se habían mantenido distante para no combinar ese conflicto que hay entre ucrania y rusia aun cuando ellos están participando de forma indirecta pero ahora aparece la ministra de exteriores pues ya verificando que ellos están participando de forma directa fíjate que fueron tan graves estas declaraciones tan graves que el mismo ministerio de exteriores tuvo que corregir a su ministra tuvo que corregir porque esta señora ver boca el odio que le tiene a la federación es público y notorio y no lo puede esconder ni siquiera un cargo tan importante como ese ser la canciller de ese país mantuvo una compostura y además diciendo que ellos están librando alemania pues librando una guerra con rusia cuando estuvimos viendo que los alemanes tratando de evitarse conflictos de intereses sobre todo desde el punto de vista político con la federación evitó hasta el final el envío de los tanques leopold hasta que los gringos le apretaron más más la tuerca ahora estamos viendo un discurso de analena berbock muy parecido al de von der leyen al de selensky al de al de charles michael al de borrell un discurso al calco de esos personajes y alemania que siempre ha dicho que no está en guerra directa con rusia ahora aparece su canciller o su ministra exteriores diciendo que es todo lo contrario rápidamente el ministerio exteriores alemán corrige y dice que la explicación fue que la ministra enfatizó que europa debe permanecer unida contra esta guerra que también es dirigida contra el orden de paz europeo y el desarrollo y el derecho internacional el derecho internacional es claro dice alemania apoyar a ucrania en el ejercicio de su derecho individual de autodefensa no convierte dice esta aclaratoria del ministerio de relaciones exteriores de alemania no convierte alemania en parte del conflicto ahora tú ves allí las diferencias internas que hay entre esos partidos que están gobernando allí cada quien quiere desplazar a chores porque ya todo el mundo sabe que yo era un papanata es decir un bueno para nada y esta señora tiene aspiraciones de primer ministra así como también el ministro robert halk de economía y por allí pues así que fue corregida no me no descartaría que la sacaran en los próximos días por esta metedura de pata tan grande pero que no deja 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 las claras el odio que confirma que le tiene a la federación lo dejamos hasta aquí esperando comentarios muchas gracias hasta la próxima